No me aseguro mi vida ya, señorita, cuando regreso a mi casa, ya no me aseguro, ya yo estoy muerta ya para ello, señorita. Que tengan misericordia de mí, que me ayudan como es posible para la gente pobre, no hay ayuda para la gente que tiene plata, si hasta ese señor está andando con sus dos abogados, ese violador, señorita. Llora por la muerte de su nieta y pide garantías para su vida y la de su familia. Erlinda Guaynalaya Lapa, de 53 años, sabe que la denuncia que realiza la pone en peligro. Según nos cuenta, detalles de la pesadilla que vive desde que Lisette murió y antes de ello, la menor habría sido violentada sexualmente en dos oportunidades, el 2013 y 2015, en la provincia de Chupaca. También quiero que me dieran, este, ¿cómo se llama? Para toda mi familia que me dieran protección. Y eso yo pido, ahí voy yo a todos, a mí me tienen odio, si valgan de terceras personas, hasta cuando he ido con policía, me embarraron con caca de vaca. Todo me han unjendido, yo quiero que hay justicia, señorita. ¿Qué ha pasado con su nieta? Usted tiene una fotografía y lamentablemente vemos una imagen que nos parte el corazón porque es una niña que está ahorcada. Sí, por la causa de la violación del señor Rodolfo Jiménez, mi nieta se ha ahorcado. Por tanto que le amenazaba todo, la niña ya no ha podido resistir, ya se ha ahorcado, señorita. La menor Lisette, de 16 años, habría determinado acabar con su vida el 2017 a raíz de haber sido víctima de abuso sexual, hecho que contó a su maestra y luego fue comunicado a la abuelita, iniciando así una serie de denuncias que no habrían sido atendidas. La angustiada mujer pide justicia para su nieta y cárcel para el sujeto que habría abusado de la menor. Me dijo, señores lindas, permítame su dinero, ¿dónde está tu nieta? Me dice, ella sabe en tal sitio, está cuando dije, ¿qué ha pasado, profesora? Le digo, hay un problemita grande, señores lindas, nos encontramos en Chupaca. Me vengo a Chupaca llevando mi queso para Chongo Salto de Gandia, no le he encontrado a la profesora. Solo me fui de frente a la policía, la policía me dice, ha plantado denuncias a la profesora. Tu nieta ha ocurrido una violación, me dice, señorita. Existe una sentencia en la cual lo han declarado como culpable por la Comisión del Delito de Violación Sexual al señor Rodolfo Jiménez Munibe. Mañana es nuestra audiencia de apelación de sentencia, pese a haber pruebas suficientes. Mañana es nuestra audiencia y lo que solicitamos es a través de su medio a nuestros señores magistrados de la sala de apelaciones que confirmen esta sentencia, que confirmen y a las autoridades, nuestra Policía Nacional, que cumplan con el mandato que es de la ubicación, internamiento al establecimiento penitenciario de este sentenciado. Sentenciado por 30 años, pero sigue libre. Rodolfo Jiménez es el hombre acusado de abusar de la menor Lisset, según explica la abogada Carmen Muñoz, que pide que se confirme la sentencia y este jueves habrá una audiencia de apelación precisamente de parte del sentenciado. La sentencia le han exacto pena de privativa de libertad efectiva por el tiempo de 30 años. Ahora la señora está un poco asustada porque acaba de decirnos que pide garantías para ella y para su familia, ¿debido a qué? ¿Qué le ha dicho la señora? Mire, que resulta de que este sentenciado, así como sus familiares, vienen a amenazarla, tal como ha sucedido con la menor agraviada, la vienen amenazando a la señora, así como a los testigos.